Hola a todos, mi nombre es Paola Vergara, soy estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá con el énfasis en ballet clásico y hoy les voy a mostrar dos combinaciones que se pueden hacer dentro de una clase de ballet avanzado. Empezamos. Rondejam en la barra. Rondejam en la barra. Rondejam en la barra. Para el Rondejam iniciaremos en primera posición y haremos Rondejam delante con plié que estira cuando llega atrás. Repetimos nuevamente y ahora voy a hacer cuatro Rondejam seguidos. 1, 2, 3, 4 usando mi portebra y voy a repetir todo esto en Rondejam de Rier. 1, y estiro mi pierna de base, 2 plié y estiro mi pierna de base y 4 Rondejam de Rier. 1, 2, 3 y 4 que termina atrás a plié. De ahí voy a hacer un relevelant devant, sostengo, voy a mi passé retiré, bajo los brazos a primera posición y voy a hacer un arabes, manteniendo mi espalda arriba y mis caderas lo más cuadradas posible. Bajo Tandiu y voy a hacer un port de bra o suple con mi pierna estirada en Tandiu de Rier. Subo nuevamente y voy a hacer un cambre, cuidando la alineación de mis hombros. Regreso, voy a cerrar a primera posición y voy a hacer un retiré-pasé a relevé y voy a buscar mi balance. Busco mi balance y de ahí voy a bajar a quinta posición relevé, bajo y voy a hacer un Tandiu a la secund. Para terminar el ejercicio en primera posición. Batman Tandiu en el centro. Para el Batman Tandiu vamos a estar en posición croacé y vamos a hacer dos Tandiu de Vant y luego dos Tandiu de Rier. Ahora vamos a hacer dos Tandiu en Fas, a la secund, cerrando atrás. Susu y voy a hacer un Tandiu de Vant y hago un relevé, cuarta plié, doble piruette, cierro quinta atrás, un souteniu, hago buré, plié y changement de pie. Espero les haya gustado estas dos combinaciones y que las pongan en práctica dentro de sus clases. Gracias. Gracias.